Como te lo digo, que me necesitas Para el corazón hacerte Un corazón que te ama Si vayas contigo, ya te estoy dejando Un partido, pero no se vea Sabes que me toca, para el solito Como dice, yo te lo estoy Para el solito, te voy, te voy Y por ti, por ti, por ti Toda la vida, será así, será así Para mí la más querida Tu tomate, tu tomate Tu tienes que te quede, que te quede Si la tienes te abajara No me digas a Dios No me digas a Dios Suena, no Ya no me importa Que llame, que llame Esa malvada que sufra, que sufra Esa malvada que llore, que llore Esa malvada que paga el malo que me canso Y me voy a enamorarte a ti Ya no quiero ser tu mentira Y el amor que me has dado a mí Todavía no escuto y donde siga mi vida Yo estoy enamorado de ti Y lo que quiero tocar en tu corazón Y te regalo con la culipación ¿Por qué? ¿Por qué? Yo me enamoré De esa chica me enamoré Yo me enamoré De esa chica me enamoré De esa chica me enamoré Y me vas a salir nunca más Un par más arriba